Los grandes éxitos de la vida se logran con grandes esfuerzos Se lo dice la triunfadora Es tan bonita y canta con sentimiento para ti, pero ¿Cómo dices que me quieres? ¿Cómo dices que me amas? Cuando vengo a verte, con otra tengo otra vez Ya estoy cansada de tantas disculpas Ya no quiero verte, seguir tu camino ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a ser voluble? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a ser amor? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a ser voluble? ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a ser amor? ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Sabiendo que eras un voluble Sufre, sufre, sufre Por no saber elegir corazón Y mi gente sufrida De Cacna, Pocagua, Arequipa Como dices que me quieres Como dices que me amas Cuando vengo a verte, con otra tengo otra vez Ya estoy cansada de tantas disculpas Ya no quiero verte, seguir tu camino Porque tuve que entregar mi corazón a ser voluble Porque tuve que entregar mi corazón a ser amor Porque tuve que entregar mi corazón a ser voluble Porque tuve que entregar mi corazón a ser amor ¿Por qué tuve que entregar mi corazón a ser voluble? Porque tuve que entregar mi corazón a ser voluble Porque tuve que entregar mi corazón a ser voluble Porque tuve que entregar mi corazón a ser amor Sultanes, 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 Sultanes del ritmo para ti Por la garantía de la corporación BCM Record Por todo el pano Y el cariño sincero de tus padres Don Pedro Lázaro Tu mamita Celina Roque Siempre, siempre Chavis de Pariarca Guamaníes Guaduco, guaduco Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos Elisabeth Elisabeth